Música 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 ¡Suscríbete al canal! And I want to help the girls experience every corner of Africa. I brought them from Italy, their birth country, to the city in Ghana. In this video, you will be surprised how the girls are coping in the village of Jakbata, far from the city. Enjoy with us the beauty of the village and cooking of an African dish called Akakuru. Thank you. 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 You have to hold it well. You take it like this. You open it up. Hold it. See. y 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 Es muy rife, muy rife, muy rife, muy soft. Entonces, cuando tienes este tipo de planta, no tienes que usarlo, puedes usarlo. Entonces, este es nuestro planta, y tenemos otros ingredientes, vamos a ver lo que tenemos aquí. Entonces, tenemos sal, este es local sal, aquí en Ghana, se llama Adha sal, tenemos ginger, y tenemos gallego, este es local gallego. ¿Dónde está usted? Mi amigo es Chichiri. Chichiri. Y mi amigo es Chichiri. ¿La vainita? ¿Playérpre hecho? Es사 huele. ¿Corn? Ok. Así, lo que llevan el hecho de las sal, para hacer sal, usan los pep Halle a que anhes. Si es hace flores, quarters frescanas. Entonces, se quiza esto sin oxígeno, en los couEEPen, y luego leoff a parental tarje, se ponen ponia al RX-7. Y más personas usan a darle arroz de pl Anfang de mar. Sí, también con melosi. Y este es 2009, tienes que ver este detenре, tiene que verlo aquí, y tenemos en la boca y estas las cosas mi nombre es el pepe es que la pepe mi nombre es el pepe si, 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 si ¿Puedes ir a la boca? ¿La boca es la boca? ¿Sí? 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 Ah, ok Ah, ok So these are ingredients that we are going to use, and we have our water over there, our stream water, very clean. ¿Cuál es el agua? 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 y porque es clave cuando lo haces, lo haces y lo haces y lo haces y lo haces y lo haces para la comida si no lo haces y lo haces para cocinar los blancos van a la comida so you first grind the plantain it was asap asap iso asap 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 i know how to do it though but i always want to learn how others to do this i said we are here everybody has his hand here the way the person is going to cook so we are going to do it it's small by little by little because the the 18-way bowl is small this is very soft so it's so easy to do it without a knife but if you are not comfortable you can also use this and be be sure you wash your hands very well before you do it so this 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 banana this cocoa plantain it brings a lot of flies around so you use this fun tool this is what we use to find our charcoal so that we can give air to it we use it to to find the it's good but today we are using it to to send away the flies it's always good when you stay with your grandma oh god that sure they have a lot to teach us because when we were growing i saw my grandmother say i heard my grandmother say that they used to wear these clubs okay so me portraying this kind of culture and tradition to my viewers out there who even thinks that somebody will leave so it's it's all thanks to my subscribers for watching so don't forget to subscribe like and share because we are trying so hard to bring authentic video from the village this is a new 30 this is a new journey and hopefully you will love it so you have to grind the plantain before you grind the ginger and pepper oh you you have to add pepper to it yeah now make away oh just behind your house okay so you go he'll go behind his house to get his fresh pepper this is the beauty of living in the village i want to wash wash this so that will transfer it from this to this i want to wash this okay thank you so ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!